Música Que el chiquillo comience a pensar cuesta mucho, están acostumbrados a una educación mecánica, a una educación estacionaria, a un sistema donde se le está diciendo a un chiquillo haga usted, opine usted, crezca usted. Antes usted era muy tediosa, sí me da perecilla, ahora no, o sea, de verdad es como diferente, porque usted está haciendo algo que le gusta, usted está creando algo, usted imagina hacer un juego o hacer algo. Pensemos qué vamos a hacer, cómo podemos aprender y digamos, cómo podemos aprender y que estemos aplicando bien la materia. Las clases son diferentes, son más dinámicas y no es siempre llegar a estar sentados en un pupitre y escribir y escribir y escuchar al profesor. Entonces por ahí es donde siento yo que viene la necesidad de que los chicos aprendan a partir de juegos, a partir de dinámicas. Entonces ver cómo ese contenido abstracto, si se quiere ver así, lo podemos manejar en una forma más personalizada, más mía, para poder que ellos lo asumieren también. Que se ponen en práctica los conceptos, no es como memorizar, sino que practicarlos y así es como uno los va aprendiendo y recordando siempre. Todas dimos conceptos que podíamos usar, todas dimos materia, todas pensamos en cómo hacer el juego. Hasta la 4. Ya. Yo siento que esta posibilidad de que ellas estén negociando a nivel de chiquillas, presentando sus propuestas, que una idea que no me parece, que dar una justificación del por qué, no le parece, les permite un montón a ellas desarrollar la parte de comunicación. Pues al inicio, como toda persona, siempre hay una resistencia al cambio. Profe, ¿por qué hacer esto si no estamos en preescolar? Profe, usted es de educación cívica, no estamos en artes plásticas o hogar, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones, reunirnos, dar información a los problemas que vamos a hacer. Pero, digamos, al final del proceso, anualmente, ellos mismos dicen, profe, la verdad es que sí valió la pena porque siento que me desarrollé mejor en tal área, me sirvió para tal otra materia, me ha costado hablar en público y ya lo puedo desarrollar mejor. Este trabajo nos ayudó mucho porque nosotros teníamos el examen de cívica y para ese examen no tuvimos que estudiar tanto porque cuando son el mismo juego ya aprendimos todo y nos ayudó un montón. Después de cada examen, los mismos alumnos dicen, profe, si no hubiera sido por tal explicación o por tal actividad, yo creo que no me hubiera acordado ese contenido o esa materia. Entonces, creo que por ahí ayudan bastante las diferentes técnicas que se aplican en el aula. De República Dominicana como dictadura. Y como le digo, siempre no hay resistencia al cambio, no solo a nivel estudiante, también hay a nivel de docente. Entonces, sí hay cuestiones ahí como de romper un poquito ese estereotipo, ese paradigma de la educación tradicionalista y abrirse y arriesgarse a un aprendizaje más significativo. Muéstrasela, muéstrasela.